Bueno mi gente, seguimos recorriendo junto al maestro Aramis Villalona lo que es la hermosísima finca de Cabito Villalona aquí en Loma La vegetación En medio de ella, maestro, de la naturaleza Maestro, usted es lo que no está mirando aquí, quienes están bañando ahí en la loma Ay maestro, pero perece maestro Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, maestro Los patiños Miren que gaza más grande, maestro Mira el tamaño de esa garza, maestro Sí, 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 sí Parece un elefante volante Que no es lo de la normal que andan Esa es una garzota Mi gente, pero mire qué belleza, maestro Mire cómo están ellos refrescándose con este calor Esta es la belleza del campo, maestro La misma naturaleza Porque esto es un campito en el mismo pueblo Esto está a dos minutos de ahí mismo del pueblo Arranqué, ya en un minuto y pico estoy ahí Ahí están los niños bañando Ahí están los niños, maestro Vamos a chequear esto Vamos a chequear esta belleza Llevásela a nuestros públicos Sí, pero esto tiene que ver a dónde nacimos Cómo nos creamos Exactamente De Fernandito Villalona hasta Bolívar, Martín De todo Las dos hembras no Las dos hembras se quedaban en la calle Sí, sí, no Ya como hembra y Charito Miren los patos Los patíbris, maestro Miren esto, mi gente Esto es una verdadera belleza Miren qué laguna Más chula Maestro, y tenemos peca hoy Hay peces Wow Hasta qué Hasta tiburon Miren qué belleza, mi gente Miren Finca Cabito Villalona Aquí en Loma de Cabrera Andamos con el maestro Haciendo un recorrido por ella Vamos a acercar un poquito los patos Vamos a acercarlo Vamos a ver No, no No me quiso ahí como acercar la cámara Pero los patos están recreándose Maestro, miren Están felices los animales ahí Esos animales están Ni-ni-ni-ni